... Está en todas las ciudades, la respiramos, se confunde con el aire. Es la contaminación, un conjunto de sustancias tóxicas producidas en su mayor parte por la combustión de los coches y las calefacciones que tiene efectos peligrosos para nuestra salud. Las sustancias más nocivas producidas por los automóviles son los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono y las partículas en suspensión. Son contaminantes que afectan sobre todo al tracto respiratorio. Así, por ejemplo, el monóxido de carbono que está producido por la deficiente combustión de las gasolinas, pues pueden combinarse con nuestra hemoglobina y disminuir nuestro oxígeno en sangre. Generalmente no son, salvo en hechos puntuales, no son de gran importancia. Sin embargo, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno, que también están causados por la combustión de las gasolinas, su mayor peligro no es tanto directamente, que pueden afectar a nuestro tracto respiratorio también y transformarse en lluvia ácida, por ejemplo, sino que son precursores de otros contaminantes mucho más peligrosos en determinadas circunstancias, como puede ser el ozono. Los efectos en la salud pueden manifestarse en forma de sinusitis, faringitis, rinitis o asma. Son algunas de las enfermedades que puede provocar vivir en un ambiente contaminado durante años o décadas. En la Unión Europea, la Agencia Europea de Medio Ambiente indica que puede haber del orden de unas 400.000 personas que fallecen al año en los 27 países de la Unión Europea de forma prematura, personas que pueden vivir días, semanas, meses o años, si el ambiente fuera el adecuado. Entonces eso ya indica que es una cifra realmente espeluznante y que se traslada en el Estado español al orden de unas 20.000 personas afectadas por la contaminación del aire solamente. Y una ciudad como Madrid serían unas 2.000 personas que fallecen prematuramente por causa de la contaminación. Si nos atenemos a las cifras del tráfico, los fallecidos de tráfico, que son objeto de una alarma social y preocupación de la edición general de tráfico y de todas las administraciones, pues las cifras realmente son francamente superiores. De 20.000 personas que fallecen por contaminación a las mil y pico por tráfico al año, pues realmente la cifra es para preocuparse y tomarlo en serio. Los problemas de contaminación se ven afectados por el medio. Por eso, a la hora de medirla, hay que tener en cuenta la orografía, los vientos, la existencia de grandes edificios o zonas residenciales. Aquí tenemos unos pequeños instrumentos de medida que son de estudios de campo. Este es un captador de pequeño volumen que, ayudados por una bomba, sucionamos el aire ambiente. Una vez captado el contaminante gaseoso y puesto en fase líquida, es cuando se lleva a la instrumentación química tradicional. Luego también se pueden hacer medidas puntuales, como es esta bomba, también es una bomba de succión y es un tubo colorimétrico, específico para cada contaminante. Entonces nosotros, gracias a la bomba, hacemos pasar el aire por este tubo. Este tubo tiene una sustancia que reacciona con el contaminante y se colorea. Dependiendo del color, hasta dónde llega ese color, pues podemos decir que esa es la concentración de contaminante en el aire que hemos medido. Estos son pequeños, bueno, instrumental para estudios de campo. Evidentemente, las redes de vigilancia de las grandes ciudades tienen equipamiento mucho más sofisticado y mucho más costoso. En la ciudad de Madrid, una de las más contaminadas de España, existen 24 estaciones de la Red de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica. La normativa que fija los criterios de dónde y cómo se tienen que hacer las mediciones es la Directiva Europea 2008-50. Esta normativa indica que por cada 250.000 habitantes debe haber una estación como esta. Esta está en la plaza de Fernández Ladreda, o la orita alíptica, al sur de Madrid. Es una de las más destacadas, lamentablemente, por los niveles de contaminación, sobre todo en NO2, porque está ubicada en una zona de mucho tráfico de vehículos y también es una zona donde vienen las personas a hacer deporte. Entonces tiene varios contaminantes. Por un lado sería el NO2, que proviene de la combustión de los vehículos, y después en verano, paradójicamente, también se producen altos niveles de ozono troposférico que afecta a las personas que hacen ejercicio y a las personas, los ancianos y los niños. Realizar deporte en estas condiciones está desaconsejado, ya que el deporte es saludable si el aire que se respira lo es. Y es que hay que tener en cuenta que, en el momento de hacer deporte, la ingesta de aire es cinco veces mayor que en una persona que está en reposo. Esto provoca una situación paradójica. Se puede optar por utilizar la bicicleta como medio de transporte no contaminante, sin embargo, inhalar las sustancias tóxicas que producen el resto de los automóviles pone en peligro la salud de los ciclistas. En el contexto urbano, las mascarillas con pastillas de carbono activado pueden proteger en parte nuestros pulmones. El ciudadano medio recibe dos discursos contradictorios. Por un lado, se le abren constantes infraestructuras de transporte, con lo cual le dice que utilice esto del coche porque tenemos más autopistas, más autovías y más medios para desplazarnos en vehículo. Y por otro lado, se abren muchas líneas de metro. Entonces, realmente, la postura humana está recibiendo dos mensajes muy contradictorios. La postura humana es ir a la postura más cómoda y si dispones de recursos, vas a tirar siempre del vehículo. Aunque, bueno, aquello sepa que te va a ir en detrimento de tu calidad de vida, de la de tus vecinos, tus hijos, tus nietos. Y entonces, bueno, realmente, por eso los gestores de la clave del aire, los gestores en general, los políticos, tienen que mandar un mensaje unidireccional, que sea sostenible. Y realmente lo que no pueden dar es entre Pintio y Valdemoro, no definiendo, o incluso lanzando mensajes que son opuestos. 18 de las 24 estaciones de medición madrileñas superaron en 2010 los valores límite de dióxido de nitrógeno, fijados en 40 microgramos por metro cúbico de concentración media anual. Por este motivo, la ONG Ecologistas en Acción planteó una denuncia contra el alcalde de Madrid por un presunto delito contra el medio ambiente. Se ha argumentado en otras ocasiones que los autores son miles de ciudadanos que andan con los vehículos por la ciudad, entonces, por lo tanto, no se puede culpabilizar a nadie. Eso es evidente, ¿no? Pero hay unos gestores que están para velar por el conjunto de la sociedad y son los que tienen que actuar en ese sentido para rebajarlo. Y más todavía, si hay un referente, como es la Dirección Europea, en forma de decreto-leis en España, que hay que cumplir. Pero, cuando la contaminación llega a niveles peligrosos, ¿qué medidas inmediatas se ponen en práctica en otras ciudades del mundo? Las medidas, pues vamos a ver, realmente ya está prácticamente no todo estudiado, pero se han utilizado pautas y hay un decálogo, un catálogo de medidas que tenemos desde la congestion charge en Londres, o sea, el impuesto al peaje para acceder en Londres, en Estocolmo, o también catalogar a los vehículos por su grado de incidencia, de contaminación, como ocurre en Berlín, colocar etiquetas para señalizar vehículos que no pueden acceder en determinadas zonas, matrículas pares o impares, eso a medidas de medio plazo o medio largo plazo. Luego, después, en situaciones de emergencia, pues todos conocemos que en ciudades del norte de Italia, como es en Milán y Florencia, cuando la contaminación es muy elevada, suspenden el tráfico de vehículos durante unas horas, porque son medidas puntuales, lógicamente baja, pero realmente, al recuperarse del tráfico de nuevo, se vuelve a proceder a las mismas circunstancias. La contaminación es inherente a las grandes ciudades, donde se dan grandes desplazamientos entre el lugar de residencia y el de trabajo, muchas veces atravesando o bordeando toda la ciudad de punta a punta. Las ciudades están íntimamente relacionadas con el modo de producción. Para evitar 400.000 muertes prematuras al año por contaminación, tan solo en la Unión Europea, es necesario replantear las relaciones entre el ser humano, su hábitat y el sistema económico. ¡Gracias!